Miren fuertes, a distancia de nosotros, tenemos la distancia. Miren fuertes, a distancia de nosotros, tenemos la distancia de nosotros, tenemos la distancia. Miren fuertes, a distancia de nosotros, tenemos la distancia. Miren fuertes, a distancia de nosotros, tenemos la distancia. Miren fuertes, a distancia de nosotros, tenemos la distancia. Miren fuertes, a distancia de nosotros.